Muy buenos días a todos y a todas. Soy Gonzalo Jiménez, académico de Ingeniería en la Universidad Católica, profesor de organización y comportamiento de la empresa. Y como siempre tenemos nuestra plenaria, ¿no es cierto?, con nuestros alumnos, quienes les doy la más cordial bienvenida. Y esto es compartido también, ¿no es cierto?, por las redes, por YouTube. Así que probablemente varios otros subsumen a escuchar estas fascinantes conversaciones. En el día de hoy tenemos una temática muy interesante que nos va a sacar de nuestro día a día y nos va a proyectar a la historia y quizás a pensar de cara al futuro. Vamos a estar con el profesor Eric Heindel Fondanelli, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, con Eric nos une una historia larga. Él fue profesor mío, probablemente ya no se acuerda después de tantos años en la Universidad de Chile. Eric tiene una carrera muy, muy interesante y muy variada, como vamos a ver, de cara a la temática que nos convoca hoy día. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, es máster en economía y candidato a doctor de la Universidad de Chicago, donde todos los que fuimos sus alumnos sabíamos que había sido el mejor alumno chileno, mejor de su promoción de Chicago y era un récord que no se había alcanzado durante varios años hasta que Eric lo consiguió nuevamente. Él ha sido profesor, como decía, de la Universidad de Chile, también de la Universidad Gabriel Mistral y San Sebastián, y exdecano también de estas dos universidades, la Universidad Gabriel Mistral y San Sebastián. Eric tiene una carrera muy larga, además, como director de compañías, de bancos, de medios de comunicaciones y de todo tipo de empresas, y olvidaba mencionar que también fue en su momento director del Departamento de Economía de la Universidad de Chile de la FED. Así que una carrera muy larga, pero además Eric tiene una faceta bien distinta y es la que me motivó a hacer esta invitación para esta plenaria, que él, aparte de sus tremendas habilidades en economía, en matemáticas y en todo lo que es este pensamiento científico, él ha venido aplicando este pensamiento científico a la historia. Y ha escrito cuatro o cinco libros, de hecho hay uno que acaba de lanzarse, y que se llama Las civilizaciones y las leyes de la historia, y quizás se pueda ver en mi Kindle, donde está justamente al lado de una novela sobre India. Son de mi novela favorita en ese sentido. Así que justamente le vamos a pedir a Eric que nos comparta una presentación, que nos cuente un poco del libro, de esta historia, y por qué las civilizaciones son importantes, y cuáles son estas leyes de la historia, y existen leyes de la historia. Así que un ingeniero acá, como ustedes muchachos, va a venir a desafiar a los historiadores, a que la historia puede ser una ciencia, más que un arte, más que poner en la foto al historiador, poner los hechos y poner las consecuencias históricas, que se derivan de los mismos. Así que veamos si nos convence. Adelante Eric, y muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, pues encantado, encantado. A ver, voy a partir compartiendo una presentación. A ver si se ve bien. No sé si se ve. No sé si se alcanza a ver bien. A ver. Ay, no los escucho. Sí. ¿Pues lo en modo presentación? ¿Está en modo presentación? Sí, sí está. Ah, ok. Ya. Ok, no sé si se ve en la pantalla. Ese es mi pregunta. Sí, se ve. Se ve. Ah, pero se ve. Se ve. Excelente. Pero ahí, perfecto. Excelente. Ya, ok. Excelente. Entonces, bueno, yo, a pesar de ser ingeniero y economista, soy un enamorado de la historia. Entonces, siempre me ha interesado aplicar un poco el método científico a la historia y ver un poco si existen algunas regularidades empíricas del pasado que de alguna manera se proyecte al futuro. Y para eso tomé en el libro una visión de largo plazo de los procesos históricos, lo que se conoce como la longue durée. Y de acuerdo a la tradición de algunos grandes historiadores como Oswald Spengler, con su famosa caída de Occidente, Arnold Toynbee con su estudio de la historia, Carol Quigley también, Ferdinand Brodel y Matthew Melko, entre ocho. En este plazo largo, las civilizaciones son los actores relevantes y se plantea que su evolución se desarrolla en siete etapas. A diferencia del modelo determinista que planteó Spengler, se observa que el paso de una etapa a otra es más bien un proceso probabilístico que incluso permite retroceder a etapas anteriores. Y para cada una de estas etapas se definen leyes que representan las regularidades empíricas que la caracterizan y que se repitan en forma sistemática de una civilización a otra. Y bueno, cuando uno pone todas estas leyes en conjunto, se puede apreciar un poco el devenir histórico de las civilizaciones. Incluso se pueden hacer algunas predicciones de para dónde se dirige la humanidad. Bueno, ¿qué es una civilización primero? Civilización primero es una cultura avanzada que posee agricultura y una vida de la ciudad. La cultura, usar el lenguaje computacional, es la interfase con la cual nosotros nos comunicamos con el resto de las personas. Entonces, la cultura nos marca y de alguna manera es un elemento complejo que de alguna forma genera, tiene aspectos múltiples. Ahí tienen un poco en la lámina un resumen de cómo hay que mirar una cultura. Una cultura tiene aspectos militares, tiene aspectos económicos de cómo se organizan las sociedades, tiene aspectos políticos y legales de las leyes que tienen, de cómo se administra. Y lo más importante, tiene un núcleo que a su vez está contenido en una lámina lingüística. La lengua que hablamos tiene mucha información y formas de pensar que de alguna manera se transmiten dentro de la lengua. Hay una lámina intelectual dentro de la cultura que se refleja en la forma que piensa la sociedad, su filosofía, sus avances tecnológicos, toda la ciencia, todo su conocimiento científico. Hay una lámina artística que se refleja en la arquitectura, la forma que dan a los edificios, a las casas, en el arte, en la forma como la gente se viste, el tipo de música que les gusta escuchar, el tipo de literatura y la forma como cocinan. Cada cultura es distinta y cada civilización es distinta en su arquitectura, en su arte, en su vestimenta, en su música, en la literatura y en la forma como comen. O sea, de hecho, cuando uno recorre el mundo se da cuenta que cambió de civilización simplemente la forma como se viste, el tipo de edificios que hay, el tipo de comida, el tipo de música, la forma, todo es distinto. Y por último, la parte más profunda de la civilización es una quinta esencia religiosa, que es en el fondo normalmente la religión, la manera como el hombre se conecta con su espíritu y con su forma de pensar trascendente, digamos. Ahora, actualmente, si uno recorre el planeta, existen 18 civilizaciones que actualmente se encuentran vivas. La civilización occidental, que comprende todo lo que es Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, está la civilización ortodoxa, que básicamente está en los Balcanes, hay una civilización rusa, una civilización árabe, que tiene alrededor de 26 países, en total una especie de media luna, ancha al norte de África y Arabia, hay una civilización persa o iránica, que tiene alrededor de 14 países, y que parten desde Turquía, hasta todos los que terminan están, Afganistán, Pakistán, Kirguistán, Kazakastán, etcétera, etcétera. Luego hay una civilización china, que es un poco la que ha ido surgiendo y tomando de alguna manera forma cada vez más importante, hay una civilización hindú, una civilización japonesa, una civilización vietnamita, una civilización coreana, una civilización budista, que básicamente está en el sudeste asiático, que incluye Tailandia, Birmania, Laos, Cambodia, una civilización malaya, una civilización etíope, una civilización tibetano-mongola, una civilización africana, una civilización latinoamericana, que es distinta de la occidental, una civilización judaica, y una civilización polinésica. Cada una de estas civilizaciones son distintas, y de hecho cuando uno se traslada de un país, de una de estas civilizaciones a otra, se da cuenta que claramente está en otro mundo. Adicionalmente existen registros históricos de 26 civilizaciones que existieron, tuvieron su pageo y han desaparecido. Por eso es que Spengler hablaba que eran como organismos, que de alguna manera tenían una vida propia, y tenían un nacimiento, una juventud, un cenit, y luego morían, igual que los seres humanos, todos los seres vivos tenían un ciclo. Estas civilizaciones incluyen la egipciaca, la sumeria, la cínica, la elamita, la del indo, la minoica, la de caral, la de nubia, la yemenita, la sirio-babilónica, la hitita, la cananea, la índica, la urmeca, la andina, la helénica, la maya, la mesoamericana, la cataljuyuc, la etrusca, la celta, la copta, la nestoriana, la misisipiense, la vikinga, y la nazasi. Seguramente ustedes, muchos de estas, no han escuchado hablar de ellas, hay poca información, algunas de estas fueron descubiertas en forma reciente. Ahora, las civilizaciones se conectan unas a otras, en forma familiar, como de madres a hijas. Así, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en la civilización latinoamericana, nuestra bisabuela, digamos, fue la civilización que partió en el Egeo, en la isla de Creta, que se conoce como la civilización minoica. Esa tuvo todo un desarrollo, que pasa por un poco por las etapas que voy a describir más adelante. Cuando murió de origen, nacimiento a una civilización que es la greco-romana o la helénica, que también tuvo todo su desarrollo. Y cuando murió la civilización helénica, dejó tres hijas. Una es la civilización occidental, que es quizás la más importante que existe en el mundo en este momento. Especialmente partió en Europa esta civilización, y luego se extendió por el mundo. También se generó una civilización hermana, que es la civilización ortodoxa, que se dio en los Balcanes, y una civilización nestoriana que fue abortada y murió. Esa se fue hacia el oriente y tuvo una corta vida, digamos. La civilización occidental a su vez ha dado nacimiento a dos hijas, que es la civilización latinoamericana, por eso es que nosotros nos sentimos tan identificados con Occidente, en nuestra madre, digamos. Y la civilización polinésica, que es la más joven de todas las civilizaciones. Y la civilización ortodoxa dio origen a la civilización rusa, por lo cual uno entiende la gran conexión que existe entre Rusia y los países de los Balcanes. También hay conexiones, por ejemplo, entre la antigua civilización sumeria, que es una civilización originaria, que tuvo cinco hijas. La civilización cananea, que se dio en toda la zona del Oriente Medio, la civilización babilónica, la civilización yemenita, la civilización elamita, y la civilización hitita. La civilización cananea, a su vez, tuvo como hija la civilización judaica, que un poco engloba a todos los judíos, digamos, que existen hoy día en el mundo. La civilización yemenita, a su vez, tuvo una hija que es la arábica, entonces vemos nosotros que los judíos y los árabes, desde el punto de vista civilizacional, son como primos, primos hermanos. Elamita, a su vez, dio origen a la civilización iránica o persa. La civilización hitita dio origen a la civilización etrusca, que también, todas las negras están muertas, las rojas están vivas todavía. Y la civilización arábica dio, a su vez, origen a una hija que es la civilización africana. En el oriente, existía una civilización muy antigua, de los cuales hay solo vestigios y leyendas. Toimble habla de la civilización cínica, que cuando murió de origen a la civilización china, y la civilización vietnamita, la civilización china es la civilización viva, más antigua que existe. Y a su vez, la civilización china dio origen a dos hijas, que es la civilización japonesa, y la civilización coreana. Bueno, cada civilización, de alguna manera, es un organismo, que tiende a pasar por las siguientes siete etapas durante su vida. O sea, todas las civilizaciones están condenadas a morir. No existe la civilización eterna. Son ciclos que siguen. Y el primer ciclo es una etapa preliminar, donde normalmente es cuando la civilización está naciendo y está muy abierta y recibe mucha influencia de otras civilizaciones normalmente. Luego viene una etapa formativa, donde la civilización de alguna manera se cierra y empieza a crearse a sí misma. Luego viene una etapa de crecimiento, que es la edad dorada, que es la edad en que la civilización da el máximo de sí, normalmente genera un proceso expansivo, y es la etapa de oro, cuando se mira para atrás, civilización es la que produce a los mayores sabios, los filósofos, etcétera, la cumbre del arte, la etapa de crecimiento es la edad dorada de las civilizaciones. Desafortunadamente, esta etapa no dura en forma indefinida, termina con un colapso, en que normalmente entra en guerra, y muchas veces en guerra civil, en las civilizaciones. Luego, este colapso da origen a un periodo largo, que se conoce como tiempos revueltos, Time of Travels, habla Toynbee. Estos tiempos revueltos normalmente terminan en un estado universal, en que uno de los estados genera un imperio, que se traga toda la civilización, ese imperio continúa, a veces se puede reconstruir un par de veces ese imperio, y luego cuando termina ese imperio y se desintegra, viene la etapa de la desintegración final, en que la civilización muere. O sea, yo he revisado todas las civilizaciones que existen, todas siguen, o pueden meterse dentro de este esquema de las siete etapas. Ahora, la transición de una etapa a otra es un proceso estocástico bien definido, por ejemplo, la civilización helénica o greco-romana, quizás es la más típica, digamos, de esto que tiene su etapa preliminar, que coincide con la desintegración de la civilización minoica, que parte con la caída del imperio misénico, y estos historiadores antiguos hablan de la etapa, de la edad oscura del Egeo, luego viene su etapa formativa, donde se forman las polis griegas, y de alguna manera viene la formación de toda la cultura helénica, luego viene la etapa de oro, la etapa de crecimiento, que va entre el año 650 a.C. y el 481 a.C., su colapso, en el caso de la civilización helénica, ocurre con la guerra del Peloponeso, una guerra espantosa, que enfrentó a dos de las principales potencias de la civilización helénica, que era Atenas contra Esparta, y que generó una situación en que se fractura la civilización, se fractura la cosmovisión, luego entra un periodo muy largo de guerras y tiempos revueltos, que va desde el 404 a.C. hasta el 146 a.C., hasta que uno de los estados helénicos, que era Roma, da el golpe de gracia, y se apodera y unifica toda la civilización, y esto es el Imperio Romano, que parte desde el año 146 a.C. hasta el año 395 d.C., o sea, en el fondo, prácticamente casi 500 años dura el estado universal de la civilización helénica, y luego entra el periodo de desintegración final, en que el Imperio Romano se divide, se fragmenta, empiezan las invasiones bárbaras, y finalmente desaparece hacia alrededor del año 600 d.C. Ahora, a veces las transiciones siguen patrones más complicados, por ejemplo, la civilización egipciaca, que es una de las civilizaciones registradas más antiguas que existen, parte hacia alrededor del año 7000 a.C. hasta el 5000, que es su etapa preliminar, donde se forman los primeros estados, los primeros nomos, luego viene una etapa larga formativa, entre 5000 y 4500 a.C., un periodo de crecimiento de la civilización entre el 4500 y el 4000, entran en colapso hacia alrededor del año 4000 a.C., y un tiempo revuelto que termina con Menes o Narmer unificando el Alto y el Bajo Egipto hacia alrededor del año 3150 a.C., estableciendo el Imperio Antiguo Egipcio, este Imperio Antiguo se derrumba hacia alrededor del año 2000-280, después del faraón Pepi II, entra un periodo largo en que se fragmenta Egipto, en un periodo de tiempo revuelto, luego se vuelve a restaurar por un príncipe de Tebas y hacia alrededor del 2052 a.C. y se vuelve a establecer el Estado Universal entre el 2052 y el 1786, luego se vuelve a fragmentar Egipto, nuevos tiempos revueltos, hasta que nuevamente desde Tebas se vuelve a unificar la civilización con el Imperio Nuevo, que es quizás el más conocido, que va desde el 1552 a.C. hasta el 1100 a.C. luego esto se vuelve a fragmentar, sufren varias invasiones y todo, hasta que el último Imperio Estado Universal Egipcio lo imponen desde afuera, los griegos, un general de Alejandro Magno llamado Ptolomeo se declara faraón y establece la última dinastía egipcia que se da en el Imperio Ptolomeico desde el año 305 a.C. hasta el año 31 a.C. y luego entra en un periodo de desintegración final. Entonces vemos nosotros que a veces se puede retroceder especialmente entre Estado Universal y tiempos revueltos y de ahí una vez que no es capaz de volver a reconstruir su Estado Universal indefectiblemente la civilización entra en su fase de desintegración final. Si uno, para los que les gusta un poco la matemática, esto se puede meter en forma de matrices de Markov entre esas siete etapas y hay probabilidades de transición y si ven ustedes las flechitas rojas es la diagonal principal de la transición y va desde la etapa preliminar al formativo, crecimiento, colapso, tiempo revuelto, Estado Universal, desintegración final. Pero existen otras fases posibles, digamos, y con esto uno tiene un modelo que engloba prácticamente todas las observaciones que existen. Entonces uno tiene en el fondo un modelo en que se puede generar una civilización a partir de cero y ver un poco cuáles son las transiciones probables. Ahora, una cosa bien importante, y esto viene de Arnold Toynbee, es que cuando se enseña la historia, además de fechas y de la historia, lo importante es mirarla en términos de causas y efectos. Tratar de entender cuáles son los hechos y qué repercusiones tienen los hechos a futuro. Y ahí uno va viendo la verdadera naturaleza de la historia, no un simple registro, sino que la historia tiene su lógica y no existe una historia universal, sino que cada civilización tiene su propia historia. Normalmente nosotros en el colegio nos enseñan la visión de la civilización desde el punto de vista occidental, pero claramente ese es un enfoque que sería apropiado solamente para Occidente. Cada civilización, por ejemplo, ese mismo enfoque histórico en China no tiene ningún sentido, tampoco tiene sentido en Japón ni en ningún otro país de alguna manera. Cada civilización tiene su propia historia, entonces uno tiene que hacer ese switch para poder mirar la historia y ver la lógica y ahí se da cuenta que sigue un poco el patrón que acabo de denunciar. Entonces, al comparar la evolución de las distintas civilizaciones que han existido en la historia, se observa que tienen muchas regularidades empíricas comunes que se pueden expresar en leyes o tendencias y ese es básicamente el leitmotiv que me motivó a investigar y a escribir en el libro. Y aquí les hablo de algunas leyes generales que aquí lo voy a pasar bien rápido porque no tenemos mucho tiempo. Por ejemplo, la ley más importante general es la ley de incitación y respuesta de Toynbee que dice que de alguna manera la sociedad es incitada por desafíos y problemas. De la forma como resuelva la sociedad responda a ese desafío, a esa incitación se da si la sociedad crece o si entra en una decadencia y en un caos en el fondo. Si la respuesta es correcta se da un crecimiento. Si la respuesta es incorrecta normalmente entra declinación y una situación, digamos, de declive. Y básicamente esto uno se da cuenta que no solo es válido para las civilizaciones sino para los países que son las células, las celdas que van componiendo cada civilización. Y también el contorno genera incitaciones. Por ejemplo, Toynbee habla de que cuando se vino la desecación del Sahara el Sahara antiguamente si no lo saben era un lugar verde con agua, con vegetación y cuando se fue desecando eso fue una incitación y obviamente la respuesta que dieron los habitantes primero se fueron hacia los grandes ríos en el caso del Nilo y el Tigris y el Éufrate en el caso de Mosopotamia y de alguna manera la manera que respondieron a esa incitación fue un poco con la invención de la agricultura y el aprovechamiento de las aguas del río. Eso fue una respuesta óptima que de alguna manera generó el nacimiento tanto de la civilización egipcia como de la civilización sumeria. También North, el premio Nobel de Economía Douglas North se metió un poquitito en historia y habla de la formación de los estados naturales de que los países en general se forman no por un contrato social como lo dicen románticamente los franceses sino que es básicamente los matones del grupo que de alguna manera se imponen sobre el resto y tienden a formar un estado en que al final usando la violencia y extrayendo recursos del resto de los individuos se forma un estado natural en que los matones se transforman un poco en las élites y en la nobleza de cada uno de esos estados. También a medida que la civilización va avanzando aparecen ciudades el tamaño de la ciudad está muy relacionado con el tamaño de la economía que se va logrando en esa situación aparecen los mercados se genera división del trabajo se forman clases sociales y todas estas cosas en general en el libro las estudio en detalle y veo cómo se cumplen en todos los casos. Las leyes de la etapa formativa esta es una etapa en la cual todo inviabla mucho de que cuando las sociedades enfrentan un gran desafío de alguna manera las masas son poco son nulas digamos en términos de creatividad o sea de la masa y del pueblo ustedes no pueden esperar nunca nada son minorías creadoras las que logran en el fondo dar la respuesta de la sociedad y estas minorías creadoras Toynbee las estudia en detalle y ve que en general siguen procesos en que entran en la sociedad son activas y luego se retiran y de alguna manera hay varios ejemplos históricos que permiten ver el punto y en general lo que hace la masa es imitar esa respuesta creadora de las minorías creadoras y eso es lo que a su vez genera la respuesta que es apropiada digamos en general luego hay alrededor de nueve leyes que gobiernan la etapa de crecimiento que esta es la etapa dorada de cada civilización en general en general se tienden a expandir por ejemplo en el caso de la civilización helénica una vez que se formaron las polis griegas y todo empezaron a expandirse hacia Italia el sur de Italia la Magna Grecia especialmente Sicilia y todas las zonas del sur se expandieron por todo el Egeo y luego sobre todo el Mar Negro entonces en el fondo en general uno se da cuenta que una civilización en crecimiento una civilización exitosa que se expande geográficamente que aumenta sus ingresos per cápita y que se va generando una situación en que cada vez como que la civilización va confiando en sí misma luego hay seis leyes que gobiernan el periodo del colapso y tiempo revuelto aquí lo que ocurre es que cuando se produce el colapso la civilización se quiebra se produce un quiebre horizontal y un quiebre vertical el quiebre horizontal es una situación en la cual los países que componen la civilización que hasta el momento más o menos tenían relaciones relativamente armónicas en general entran en situaciones de guerra frecuente y pasan a odiar un país al otro a pesar de que pertenecen a la misma civilización en el fondo se empieza a generar odio y generar guerras entre sí ese es el sisma horizontal dentro de la civilización luego se produce también un sisma vertical que es que las clases sociales empiezan a anchar en conflicto aquí Carlos Marx puso bastante un poco sobre sobre este foco de hecho que es la visión básica de todos los marxistas y Toynbee también habla bien interesantemente que cuando se produce este colapso aparece lo que él llama el proletariado el proletariado es un son personas que existen adentro de una sociedad que están en la sociedad y subrayo el en pero no son de la sociedad o sea en el fondo están físicamente adentro de la sociedad pero no se sienten parte de la sociedad más bien están opuestos a su entorno entonces en general estos proletarios son un elemento disociador entonces los países está desde el colapso y tiempos revueltos lo que tenemos es una un aumento muy fuerte de la conflictividad tanto entre los países como al interior de los países luego también en el colapso y todo esto se refleja en el arte el arte se degenera toda la el general el arte alcanza el cúlmine en el periodo del crecimiento y luego en general se como se llama empieza un arte bastante vulgar y se ve claramente la caída de la calidad del arte Spengler hace muchas reflexiones y luego lo que pasa es que estos tiempos revueltos es un periodo relativamente largo que se da entre las sociedades y que normalmente termina con uno de los estados que se impone sobre el resto y establece un estado universal el estado universal se demora un poco en consolidarse pero una vez que se consolida lo que ocurre es que el estado universal en forma militarista resuelve imponiendo imponiendo la un poco este este quiebre que se da horizontal y vertical al unificar todos los estados dentro de la civilización desaparecen los conflictos y se produce un periodo de paz digamos impuesta desde arriba y también el la ¿cómo se llama? la la minoría creadora se transforma en una minoría dominante y a su vez en general tiende una ley de concentración que finalmente termina concentrando el poder en manos de un emperador autócrata eso poco se ve en todos los casos digamos y en general esta situación genera una un 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 poder muy grande cuando uno tiene una persona concentrando todo una una civilización completa esto hace que muchas veces estos emperadores se 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 consideren a sí mismos divinos digamos y en general tratan de expandirse entonces también se dan procesos de guerra pero en este caso el estado universal trata de expandirse sobre los vecinos ya sea conquistando a los otros o bien entrando en guerra contra otros estados universales también se da eso ahora a largo plazo el estado universal genera rechazos del resto de la de de los de los que están fuera del estado universal y esto obliga al final al estado universal a ser muros murallas ahí hablo bastante en el libro un poco de los muros que se van dando desde la muralla china hasta los muros que tuvo que generar el imperio romano desde el limes en torno al ring y el danubio la muralla de adriano todos al final se tienen que proteger y se establecen límites pero todos los que están fuera del estado universal empiezan a presionar al estado especialmente cuando empieza a decaer y al final a la larga los límites son sobrepasados favorecen a los bárbaros y hasta ahí tenemos normalmente el periodo de la desintegración final en que el estado al final no logra no logra defenderse pierde la capacidad de defenderse y se desintegra las ciudades son abandonadas y lo único que queda al final del estado universal es la religión superior que en general es una creación que se genera dentro del estado universal que lo generan los proletariados los proletariados tienden a ser los que le dan vida a las religiones superiores que surgen al interior del estado universal y muchas veces esa religión superior se transmite a sus hijas en el fondo y que pasan a ser un elemento importante o central de la de la de las civilizaciones hijas ahora matemáticamente la duración de las civilizaciones se puede caracterizar como proceso estocástico la probabilidad que mueran algún día es uno o sea todas las civilizaciones están destinadas a morir y en esto se parece a las personas un poco el enfoque de Spengler que nacen crecen y mueren las civilizaciones más longevas son las que logran reconstruir varias veces su estado universal la civilización más longeva que existió fue la civilización egipciaca que logró vivir 7400 años la civilización más corta fue la Nestoriana que logró vivir solo 441 años en promedio las civilizaciones desaparecidas lograron durar 2335 años y la civilización viva más antigua es la civilización china que ya lleva más de 4220 años en promedio por lo menos esta es la media de los procesos esto sigue en distribuciones gama en general la distribución la etapa 1 la etapa preliminar tiende a durar alrededor de 469 años la etapa formativa alrededor de 422 años la civilización la etapa de crecimiento alrededor de 631 años el colapso normalmente es del orden de 49 años de guerra los tiempos revueltos alrededor de 331 años el estado universal típicamente logra estar vivo de alrededor de 276 años y la etapa de desintegración final alrededor de 307 años o sea si una civilización siguiera exactamente las siete etapas como la helénica el promedio teóricamente debería durar alrededor de 2500 años o sea son situaciones bastante largas en el caso nuestro el caso de la civilización latinoamericana nuestra civilización se formó con la formación de la primera ciudad por parte de los españoles que como se llama la ciudad de Santo Domingo en 1498 y luego terminamos nuestra etapa preliminar en general cuando los países latinoamericanos se independizaron de España y Brasil se independizó de Portugal estamos actualmente en la etapa formativa y llevamos alrededor de 200 años en la etapa formativa y por lo tanto en el caso de la civilización latinoamericana lo que debería ocurrir es 800 200 años más hasta que se forme verdaderamente la civilización latinoamericana y pueda dar origen a un crecimiento la civilización occidental por ejemplo se encuentra actualmente en tiempos revueltos yo diría finas de los tiempos revueltos estamos probablemente en la transición entre tiempos revueltos y el estado universal no sé si le suena el famoso nuevo orden mundial esa es un poco la situación que otras civilizaciones importantes el caso de la civilización china también está en fin de tiempo revuelto y probablemente reconstruyendo por sexta vez su estado universal entonces uno puede analizar las distintas civilizaciones y ver en qué etapas están y todo y eso es bastante informativo y ahí un poco muestro el libro este para los que se interesen está en editorial Amazon las civilizaciones y las leyes de la historia eso básicamente ahí sí a ver bueno no sé si tienen algunas preguntas a ver Gonzalo no te escucho tiene estás muteado ahí sí no sé si alguien tiene alguna pregunta disculpa Erick profesor parece que tuvo problemas de conexión así que procedo a yo hacerte alguna consulta a partir de muy interesante muy interesante toda la explicación que no hiciste fue un barrio histórico por todo lo que entendemos por organización y civilizaciones hay un grupo de preguntas dentro del del que han hecho los alumnos que aluden a en qué situación crees tú que estamos actualmente como civilización como organización país dado este proceso de cambio que estamos viviendo como civilización latinoamericana y como mundo en general así que puede hacer una especie de análisis y le doy la opinión que también se encontró claro encantado encantado bueno somos parte de la civilización latinoamericana que como ya mencioné estamos en la etapa formativa ahora en la etapa un poco la ¿cómo se llama? una manera de mirar esto es que la ley de desafío y respuesta es la clave o sea de hecho por ejemplo en el caso de Chile estamos claramente en una crisis en este momento yo creo que eso está claro para todos y en el fondo estamos siendo desafiados fuimos relativamente exitosos en términos de de construir una una propuesta digamos que 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 se dio entre el gobierno militar y el ¿cómo se llama? la concertación básicamente que nos permitió generar un modelo de crecimiento de desarrollo que logramos triplicar el ingreso per cápita que logramos reducir la pobreza y todo pero de alguna manera estamos en una crisis política importante porque hay una hay una presión de una parte no menor de la población que de alguna manera quiere quiere un poco tomar más beneficios de de todo este progreso en el fondo la famosa cuestión de la igualdad o de la o de la equidad pero pero al hacer eso están de alguna manera erosionando las bases que generaron esa prosperidad entonces está claro que tenemos un desafío en términos de de la terminología de Toynbee y ahora la manera como nuestra sociedad está respondiendo al desafío es errada completamente ¿por qué digo eso? porque 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 en el fondo estamos confiando en las masas o sea crear convención constituyente estamos tratando de que la respuesta venga del pueblo nunca se va a tener una respuesta del pueblo bueno eso es lo que dice la historia lo que necesitamos son las minorías creadoras las minorías creadoras tienen que iluminarnos ¿eh? Erick sí perdón sí justamente para ver los dos lados de esa medalla ¿y qué responsabilidad tienen las élites en en estos procesos? porque tú dices que que de la masa es difícil esperar que surja que surjan las soluciones ¿qué pueden hacer las élites que hacen incorrectamente que vienen a ser distinto que vienen a ser mejor? ¿cómo lo ves? claro bueno la responsabilidad según Toynbee digamos siempre es de la élite la élite ahí está la minoría creadora o a veces la minoría dominante les llama entonces de ahí debería esto es un desafío que tenemos como sociedad y obviamente tenemos que responderlo ¿eh? que otra cosa muy interesante que dice Toynbee es que si la respuesta es equivocada el desafío vuelve a surgir ¿eh? o sea no no si tú das la respuesta correcta que de alguna manera deje tranquilo o sea que de alguna manera está respondiendo correctamente el desafío la respuesta es que el problema desaparece ¿eh? y la sociedad crece ese es el ahora si la respuesta es errada el problema vuelve a resurgir y muchas respuestas erradas lo que hacen es que la sociedad entra en decadencia en el fondo oye tú hablabas de que cuando se forman los estados naturales tiene que ver que las élites de alguna forma se toman el poder se toman el poder la palabra matonaje matonaje eso es lo que dice John North exacto exacto y que en el fondo lo que dice existe este concepto bueno no sé si de Voltero Rousseau de que la sociedad de alguna manera se juntó hizo contratos sociales una visión bien romántica digamos pero en realidad lo que dice North es que eso no hay no hay ningún caso en la historia que haya ocurrido así en general las élites se toman el poder y en general por lo menos en los estados naturales él habla de la posibilidad de que se genere una sociedad de acceso abierto que él le llama y que podría ser Estados Unidos está en la discusión si que Estados Unidos es verdaderamente acceso abierto o no o también o también hay matonaje al final recordemos la última lección claro oye Eric y y qué pasa hay otra pregunta de los alumnos muy repetida qué pasa con el fenómeno de la globalización la globalización es un poco el estado universal universal es un estado universal exacto que yo creo que la globalización está completamente errada porque en realidad el enfoque tiene que ser a nivel de cada civilización que cada civilización es única requiere entonces qué pasa el new world order en realidad es un intento de armar el estado universal de occidente o sea de unificar Europa occidental estados unidos canadá australia nueva zelandia ahí sí tiene sentido la globalización y que en el fondo es un intento de unificar la civilización pero pero no no tiene mucho sentido por ejemplo la globalización para los chinos no creo que los chinos le interesará tener un emperador no sé si desde londres o desde nueva york yo personalmente he oído a los chinos diciendo los chinos es otra civilización y ellos están tratando de armar su propio estado universal ahora de hecho basta que se apoderen de Taiwán para que lo logren o sea desde el punto de vista histórico el día en que ustedes escuchen que Taiwán fue tragado por China continental podemos poner la fecha en que partió el nuevo estado universal chino ahora lo interesante es que ahí se dan otras leyes que de ahí se dan si está correcto mi interpretación que es que se daría una situación muy parecida al año 146 antes de Cristo que es que cuando Roma se apoderó de toda la civilización helénica que no existía un emperador no había un rey en Roma sino que era un senado el senado es el politburo chino son los senadores ahora lo interesante es que eso después si se forma el estado universal chino que yo creo que es muy probable que se forme que para allá va la cosa se van a dar dos cosas primero China va a intentar expandirse sobre el resto esta es la famosa ley de expansión de los estados universales o sea el resto de los países peligra porque en general los estados universales tienden a expandirse sobre sus vecinos y lo segundo se va a generar un conflicto en el poder chino en que se va a tender a generar una concentración del poder en una persona en el caso de de Roma este conflicto se dio entre el 146 entre Cristo y el 31 hasta que Augusto se transformó en el emperador de Roma o sea el conflicto puede durar más de 100 años claro oye pero Eric la tendencia es que no es el emperador tú nos muestras nos muestras estos esquemas no es cierto que son como jerogramas de cómo se van conformando pero llama la atención llama la atención de los alumnos y a mí también me llama la atención que en general hay un solo padre un solo padre y madre qué pasa con las combinaciones de de civilizaciones ah bueno yo sí existe eso sí tienes razón de hecho Carol Quigley usa mucho lo que dices tú que él dice no sé pues claro la civilización occidental por ejemplo claro se forma con tres grandes elementos en el fondo que es toda la parte de la herencia romana la religión cristiana y todos los elementos germanos que formaron los primeros estados germano germano árbaro o sea el primer estado de la civilización occidental fue el reino visigodo y después se formaron se fueron formando otros entonces la parte organizativa del estado era germana digamos pero la parte espiritual era romana y la parte religiosa era cristiana de fecha ahora pero también hay otros aportes como dices tú qué sé yo el alfabeto de los fenicios o sea eso efectivamente yo por simplificar pongo la la principal influencia pero especialmente en la etapa preliminar las civilizaciones son muy influidas por todos lados o sea y toman cosas de otras civilizaciones como que cada uno trata de armar su cuento y efectivamente eso es así pero con simplicidad yo pongo uno digamos una madre claro una madre ahora puedes hablarnos más de la civilización latinoamericana creo que todavía nos contaste algo pero ¿por qué somos o estamos convirtiéndonos y si somos ¿por qué somos distintos? ¿por qué somos distintos? lo que pasa es claro de hecho esta es una gran discusión que yo tengo y de hecho si tú miras varios historiadores reconocen a la civilización latinoamericana y otros piensan que es un apéndice de la civilización occidental de hecho tú hablas con mucha gente incluso aquí en Chile todos se sienten parte de la civilización occidental pero la verdad es que no lo son porque ¿qué pasa? bueno nuestra madre es la civilización occidental o sea la civilización occidental tiene mucho porque porque toda la influencia española y portuguesa claramente es occidental en el fondo pero lo que pasa es que aquí habían civilizaciones indígenas muy importantes especialmente la civilización azteca por ejemplo toda la mesoamericana toda la civilización maya y aquí en la parte más sureña toda la civilización andina digamos el imperio inca entonces eran civilizaciones formadas muy avanzadas y por lo tanto cuando se cuando vino la conquista se armó una mezcla entonces esa mezcla en el fondo entre los elementos europeos y los elementos indígenas es lo que define nuestra civilización latinoamericana o sea estamos armando una mezcla entonces claro por ejemplo ¿qué tiene occidental la celebración de la virgen de la tirana? hay muchos ejemplos o sea en el fondo o sea estamos armando algo propio afortunadamente así se nos acaba el tiempo así que alcanzo a hacerte muy breve la última pregunta o sea la historia ¿está escrita entonces? la historia no, no estamos no, no no, no ¿está escrita porque es un proceso estocástico determinístico o no, no es determinista ¿qué espacio tiene nuestro alumno para construir un futuro distinto? exacto y lo que pasa aquí la clave la da Toinbipa me gusta que es el desafío y respuesta o sea depende mucho de nosotros si nosotros damos malas respuestas nos vamos a desintegrar rápidamente y vamos a terminar vamos a terminar muertos digamos a poco andar pero ¿cuál sería la buena respuesta entonces a terminar con un mensaje de optimismo bueno sí, bueno yo creo que por ejemplo en el caso de Chile ¿cuál sería una buena respuesta? una respuesta que deje tranquila a la gente y que volvamos a retomar el crecimiento la reducción de la pobreza o sea que sin que sin perder todo lo que hemos bueno que hemos logrado logremos tranquilizar todas estas inquietudes que están dando esa sería una buena respuesta o sea dejar o sea muchas gracias Erick ha sido pero fascinante el tiempo se nos ha dicho muy corto y solo me quedo con la impresión que en realidad lo que sería bueno entonces que retomemos ahora parece que esa de retomar vendría por crear el contrato social puede ser puede ser pero probablemente yo creo que todavía no estamos maduros para llegar a la etapa del contrato social lo que lo que llama North las sociedades de acceso abierto yo creo que esa sociedad de acceso abierto necesitamos un par de no sé si décadas o cientos de años para llegar pero hay que terminar claramente mientras tanto tenemos que sujetarnos en las elites y ojalá que nuestra elite sea creativa y nos permitan responder bien ok súper buen mensaje acá estamos entrenando a las elites intelectuales ingenieriles de este país no cierto y efectivamente que sean abiertas que tengan esa predisposición a conversar y a construir un mejor orden social muchas gracias Erick muchas gracias a todos y hasta muy pronto para una nueva plenaria abrazos y cuídense mucho gracias